El día de hoy decidí esculpir un personaje para representar lo que es sentirse abrumado. Lo diseñé en forma de una polilla y le puse el nombre de Rafaela. Así es como quedó el boceto a color. Y esta es la cabeza que hice con plastilina. Después me encontré un cubrebocas en mi casa y cuando lo corté tenía forma de alas. Y para que estuviera más resistente lo forré de plastilina de esta manera muy poco satisfactoria de ver. Al terminar de embarrar todo eso lo que hice fue unirlo a la cabeza de plastilina. Y cubrí todo de gesso para que estuviera aún más resistente, tanto la tela como la cabeza. Y lo dejé secar toda la noche. Tracé mi boceto a lápiz y ahora sí viene mi parte favorita que sería pintarlo todo. Esta parte fue definitivamente la más tardada. Pero cuando ven el final van a saber que valió la pena. Esta es la parte de atrás con los finales ya hechos y esta sería la parte de adelante. Díganme si amo a Rafaela tanto como yo. Bye.